¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te voy a hacer pedazos Más que tengo la skin de Bugha ahorita Bugha, dame tus poderes Aunque ya no subí videos hace 6 meses Yo vi, ya se murió Yo creo que sí, no subí videos hace más de 6 meses Bueno, 3 días Y en Twitch hace 6 horas No pa' Hace 6 días también También Creo que Tienes una isla PLP One We One Solo versus tu amigo ¡Pumga, dame tus poderes! ¡Suscríbete! 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 Aunque P4N da... Panda P4 Es que en vez de la primera A va 4 Luego YouTube Hay que ponerlo en la descripción mierda No llevo ni una arma elegida Bueno Voy a poner este Este Y... Ya estuvo Me salió bien Ay no Abajito ¡Suscríbete! 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 Por que nunca me sale Ah, esta madre simple ¿Qué fue? Hola, creo que sí, sí, me parece que sí, no sé de dónde, a veces agrego a personas que no sé de dónde es Yo vi, qué vergüenza Hola No, pues disparé, qué falso Yo vi, qué vergüenza Aquí nunca me sale eso ¿Me va a lanzar cohetes? No, es una gestión de PvP ¿La escopeta de combate? Sí Es que yo no me la puse porque Bueno Sí, sí, se vale Hablando de eso yo me la voy a poner Yo con la combate soy un dios Yo también Todo el mundo con ella es pedazo Está aquí ¿Qué es lo que apareció? El gancho no se... ah, bueno Venga, te arreta un PvP Al Paco ¿De verdad? Sí, de verdad Carga, pinche volado Ah, sí Para que te estés quieto Esa bala, para que te quedes quieto Venga, que quédese el PvP con el Paco No, no, para Yo lo voy a hacer No, por libre no No, no, para que te desa No, no, para que te desa No, no, para que te desa Ay, psiqui que la puta Pero como que no te vas a wala ¡Clima! Ven a reiniciar esto Y me tardo mucho en romperlo Ese es un amigo Este no es un amigo mío Ese sí fue un amigo Muerto Este se acaba de venir Venga Venga Venga, pomme Venga Venga ¡Pero ahí, perdón! ¡Mata a este! ¡A mí no! ¡Pero si no da vida! ¡Ah! ¡Reaparece! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Que esta va bien! ¡Claro! IMAK ¡Para la mala mala! Culpa E, fu-e... Fusil quise... FIROP Una bolita de 44 con mi fusil. Orale, Yemeca. ¿Cómo te puedo decir para no decirte, Yemeca? Están llegadas ahí en 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Pues... Te trataste a cuatro. Tiene cada actora. Es el muerto. El muerto, el tiro. ¿Se va? ¡No! ha ganado el pvp el clima y me ha ganado pero yo me he cargado el paco a preguntar por que culpa no habla venga habla y pon libre enganza por donde crees si media parte de tu cubo había puesto paredes no hay que estar más atento llegue esta hora esperemos chan 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 son children Cha 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 ¡Está corriendo sus armas! ¡Ahhh! ¡Nalala! ¡Ahhh! ¡A reventar! ¡¿Que?! ¡Ahhh! ¡Los chingos de tu madre! ¡Dame un bolso! ¡Gua! ¡No! ¡No! WTF? Se ha cogido el arco Típico de... ¡Ahhh! ¡Tení una idea! Y si vamos a romper nalga.... ¡Ahora vais sus a deborir! ¡ methodolamente todos! ¡ChangChanChan! ¡ChangChanChanChan! ¡ChangChanChanChan! ¡ChangChanChanChang! ¡ChangChanChanChanChod!! Cha 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 como es chan 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 ahora sume multiplicado por 20 no me la tiro bye sigo me Es hora de usarlo. Ay, papá, me parece que fue un hombre. Ya te jodieron. A ver, a ver. Quiero que me digan... Una bomba. Una bomba de esto. El Fortnite que empiece con fe. Frage y después muita él... Comuncio a ser humano. Según que habíaANS. Querida. Alguien. Falando al feritor, Puerto Rico. Un montón. ¿Cómoστice? ¡ова la pared! ¡ahí me la pared! ¡es caliente maxают! ¡ahí! ¿Ó la pared? ¡ahí me la pared! ¡ahí me la pared! ¿no es tuyo? No, no sobre todo. ¡Ven! 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 ¡Ven aquí, Paco! ¡Un segundo! ¡Para! 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 ¡Paco, para! ¡Ven! ¡Dónde estoy yo! ¡Dónde estoy yo aquí! ¡Ven! 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 ¡Había un millón de B4! ¡Por mariquita! ¡Tu maricón! ¡Tu maricón! ¡Tu ser maricón! ¡Ven! ¡Puedo ser homosexual! ¡Tu ser gay! ¡Wow! Vais a ir a comer esos penes Paco, que vas a tener un hijo Pobrecito el ma... Prepárense biches Balacabundo Can, 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 can Can, 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 can Can, 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 can Can, can, can Putía, ericazones Can, can Dale, señor ¡Argh! ¡Déjenme a usted! ¡Empa! ¡Ya! ¡Puto mariquita! ¡Maldito homosexual! ¡Maldito jackass! ¡Mira! ¡Uy! ¡Esperad! 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 ¡Maldito! ¡Te atragaste! ¡Oye! ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Vosotros cuántos pagos tenéis? Yo tengo 5 pero en 2 niveles voy con... voy con... voy a tener 2. Entonces solo las... solo las acoetes y el saco escueca. Mira, vas a hacer un reto. ¿Y dónde estoy? Yo tengo 100 pavos. Vas a jugar un par. El que se lo pase primero, los perdedores le tienen que regalar una skin cuando tenga pavos, ¿ok? ¡Ah! ¡Tú! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tú! ¡Qué lindo! ¡Pu! ¡Qué lindo! me muero yo solo venga vamos al parque ah no vais al parque ah no queréis ir al parque porque no tenéis porque es uno malo que en el parque se murió se murió clima se murió este clima cabrón porque abandonó se fue yo vi que vergüenza se situó 10000 curio 10 150 100 100 100 100 100 100 100 ¡Ah, pero no me mates, tío! ¡Toma, tú no te mates, hijuepo! Bueno, en 30 minutos me doy ahí. ¡Y a ti! ¡Ahí! Te paso una granada por una de las mochones, tú puedes la mío. ¡Nadie! ¡Que de verdad! ¡Ojo de la bestia! ¿Eh? ¡Toma, hijuepo! ¿Por qué estás mirando al cielo? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí soy el rey del mambo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡ VA! Ojo de fe. ¡Fu Jedino y el rey del Mambo! ¡Aj, en breve! ¡Fu need! ¡Fu need! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahora voy a cubrirme yo Vamos Vamos a hacerme nada aquí Soy a 30 de vida, pero Está muy resistente A 30, sí No, 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 no No, 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 no Te vale, te vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repita No, estoy a hacer la guerra Ahora corre, perra, corre Corre, perra, corre No, 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 no Qué pendejo Qué pendejo Bueno, ahora Corre Corre, perra, corre Fortaleza Super indestructible Máximo Super Saiyan Goku Pase Dios Ya pase 3 Nunca me vas a matar Corre Corre ¡Suscríbete! No... No... No acabo... ¡Buerra! y te lo mato que es mi fortaleza además lo voy a ver no me fortaleza vamos si no te di la kiki bueno vamos esta vez no me fortaleza eres un nudo que no sabes jugar nunca ¡No, no, 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 nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Os hay en fase cuatro? ¡Mi buen Dios! ¡Y en fase diez! ¡Mi buen Dios! ¡Ultra Instinto! ¡Cien per ciento! Eres malisimo, acéptalo. Eres malisimo, clima. Eres malargo. Salud. Ven, ¿cubriste ahí? ¡Qué suerte! ¡Fuerte! 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 Y se murió el pendejo. Corre, corre. Mamá, morre. Uy, quince minutos y me voy. ¡Fuerte! 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 Jejejejejejeje. ¡Pum! ¡Toma! ¡Pum! Y por eso cubrí, porque lo hice muy cerca entonces. No, 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 no. ¡He he he! ¡A suicidarme! ¡Oh, oh! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Holaaaaaa! Si está cerca, me suicidio otra vez. ¡Eh! ¡Holaaaaaaa! ¡Hola! Listo, listo, listo! Voy pendejo a él no me voy a poner eso culo abierto y también me lo pegaste te lo pegué te di con el que me pegaste y te di con el que te pegué y luego me arresté y arriba si era mujer chiu ¡No! No, quería reaparecer. Sí, esto es un mamá. Me pasó por el... Abajo si eres hombre. No puedo. Te había pegado uno. No puedo. 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 Digo, digo, digo Muajajajajaja ¡Histame! 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 ¡Tení una cagada en el pie amigo! ¡Lapa! ¡Ah! ¡Se puede ser! ¡Ah! ¡Eres spamado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¡Porque ya es hora! ¡Salud! ¡Ay, guau, guau, guau! ¡Libertad! ¡Ay, guardo el clip! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.